Hay novedades de Piggy y os las voy a contar todas. La primera es esta imagen. La anterior noticia fue lo de Mr. P con las memorias y tal. Y ahora saca esta foto Minitun y dice la siguiente información. El domingo a las 2 pm, la 2 del mediodía del horario MST, será el capítulo 12 lanzado. ¿Vale? Eso quiere decir el domingo a las 2 del mediodía del MST. Tú pones en Google Mountain Standard Time Hora Actual. Y la página esta, la primera que te sale, Facebook, a esta le das. Y esta es la página que te va a decir la hora real. Porque hay varias horas con MST que te pueden salir en Google. En esta página te va a decir la hora exacta, ¿vale? Así que aquí os podéis meter en esta web. Aquí pone sábado, ¿no? Pues el domingo a las 2 del mediodía. Es decir, se la pondrán aquí a las 14, me imagino. Pues tendemos el capítulo. Vamos a hacer teorías ahora con esto. Pero antes, atentos aquí porque el youtuber Chris Craft le comenta aquí una semiteoría que tenía y tal y cual al respecto de Piggy y Penny. Y le contesta a Minitun lo siguiente. Solamente no canon. Piggy family skin es la de George. Es decir, la única skin que no es canon de Piggy es la de George. ¿Me entendéis? Y entonces uno de los subs, Day Andrés, le contesta. Eso significa que George no va a estar infectado. ¿Será cierto que le hemos pillado? Las skins de Piggy y la foto son muy diferentes, ya que las skins tienen vestidos o batas. Entiendo lo que dices. En las skins no se le ven los pies realmente. Pero porque yo creo que eran skins más antiguas. De todas formas, ¿crees que vas a hacer alguna actualización de las skins como Piggy, Mother, Father y alguna skin? Por el tema del vestido, por las piernas y que los hombres tengan cuerpo de hombre, estilo, etc. Y Minitun responde. Bueno, os lo voy a poner traducido para que lo tengáis claro y yo también. Lo más probable es que hagan una segunda versión de las skins eventualmente. ¿Vale? Así que la duda la dejamos resuelta sobre que hay una pequeña diferencia entre las skins antiguas y las de la foto. Y ahí está, ¿vale? Mi teoría es que volvemos a la ciudad y vamos al subterráneo y aparece Mr. P y nos dice Tus recuerdos también te persiguen. Y después volvemos a la casa de Piggy y nos enfrentamos a Pony que es T.S.P. Yo creo que George se va a morir como Bunny porque en Memorias Distorsionadas el señor P se infecta y en el patio hay unos ojos rojos, yo creo que es Penny. Mi teoría tal vez esa foto signifique algo que tiene que ver con George, como la única esperanza. Yo pienso que a la hora de entrar al laboratorio de Mr. P encontraremos a todos los infectados y Mr. P nos perseguirá para matarnos. Yo creo que esa imagen es la del final antes de los créditos. Me gustaría que en el siguiente capítulo aparezca Bunny y Doggy pero no infectados. No tenemos información al respecto de ese tema. Yo cuando vi la imagen miré bien a George y parece que no tiene ojos. Yo me ha pasado igual. Le miro a George y parece como que no tiene ojos. Tiene las cejitas ahí pero los ojos están en blanco. ¿Qué ha pasado ahí? Extraño. ¿Qué le pasa a George? A lo mejor que nos encontramos a todos los infectados en jaula de Mr. P será el bot lento. Iremos encontrando pociones y final bueno no matarlo. Final malo lo matamos. En los dos saldrá el cuadro. Eso de la foto familiar debió ser un flashback del ending cuando George está en las últimas o Mr. P. Yo creo que tenemos que hacer los puzzles pero tendremos visiones de los demás como Doggy, Bunny, etc. Y Mr. P nos dijo eso y George se acuerda de su familia y empieza a llorar. Mi teoría es que estaremos en una mina ya que en la foto se puede observar a Mr. P como en una mina. ¿Cierto? Yo creo que es que Piggy cuando la vio la tiró al suelo antes del chapter 1 y se quedó ahí y cuando Minitusa que el chapter 12 va a actualizar el mapa con una imagen igual a eso. Mi teoría es que Cici y Pony regresan sanos y salvos luego cuando vencemos a Mr. P. Él nos cuenta todo y después recordamos que dejamos una dinamita y tenemos que hacer parkour para salir. Señor, ¿te faltó poner una imagen de otra parte del mapa nuevo que yo te envié? A ver, gracias WillGamer y los que me habéis pasado imágenes. Esta sería otra de las imágenes del nuevo y último capítulo 12. Pues ¿qué os dice también esta imagen? ¿Es verdad que es como una especie de mina? Es un sitio, un subterráneo, ¿no? ¿Este subterráneo puede estar bajo la base militar del capítulo 11? Mi teoría es que al final nos dirá Mr. P qué fue lo que hizo y cómo se equivocó y confirmando que él no inició la infección y George empieza a contar anécdotas familiares. Y entonces en esta teoría yo pregunto, ¿y quién inició la infección? Tal vez George es inmune, que quiero decir que no se puede infectar y tiene que hacer algo para salvar a todos. Mi teoría es que estaríamos en una mina ya que se puede observar a Mr. P en una mina. Parece, parece una mina. ¿Puede ser un lugar subterráneo de laboratorio? Yo creo que una de las pociones de Mr. P se cayó en el agua potable y por eso se infecta a la gente. Mi teoría es que en el escape todo será muy triste, vemos la foto de la familia de George y todo por la culpa de Mr. P. Yo creo que George contendrá sus instintos de infectado y nos ayudará con Mr. P. Mi teoría, creo que George al final se infecta y nos mata. Yo creo que donde está Mr. P es una especie de tubería de alcantarilla. Yo pienso que en el laboratorio encontraremos a Bunny, Doggy, Fifi y Pony, pero infectados y vamos a la mina y escapamos y nos muestra la foto de Piggy y su familia. Mi teoría de Bunny, que vimos que no era real y era una alucinación. Mi teoría es que serán dos finales, el final bueno serían los recuerdos de Penny y el malo que Mr. P nos infecta. Yo creo que George se transforma como vemos en Distorted Memory. Yo por la información que han dado de la skin de George, yo creo que no se infecta. Porque ya ha dicho Minitune que no es oficial la skin, o sea, no es canon. Es decir, yo George no he infectado en la historia. En teoría, a lo mejor el virus no le hace daño a George y tenemos que sacarle un poco de sangre para hacer la cura. Creo que sería como un mapa, igual que Memoria Distorsionada, como una memoria de los personajes. No creo porque esto ya va a ser un mapa para finalizar la historia de Piggy. Es decir, que no creo que sea algo imaginativo, sino que será algo real. Mi teoría es que Mr. P peleará con nosotros y lo que pasa con Fifi y Pony es que Bunny los salva y Fifi y Pony nos siguen y nos salvan porque Mr. P nos quiere matar. La infección la ha de haber empezado un enemigo de Mr. P, como alguien que le caiga mal a Mr. P, ya que él usó la poción creada por Mr. P que solo había hecho de experimento. Bueno, sí que Mr. P puede tener un enemigo que ha creado la poción, o sea, que ha empezado la infección. Un enemigo de Mr. P que haya empezado la infección. Bunny ayudó a Mr. P con la infección. Yo creo que Bunny infectó a Doggy y a la maestra del capítulo 5 del colegio. Puede ser un laboratorio, pero de repente ven de nuevo Mr. P y tiran una foto que hace llorar a George. Lo consolamos. Lo del laboratorio lo relacionó con lo de la anterior publicación. George al final de cada pesadilla vuelve a empezar otra. Entonces los infectados tienen pesadillas. Mi teoría es que va a ser una skin de Minitune y si la compramos va a pasar lo mismo que Kitty, pero Mr. P no infecta más porque hicimos la vacuna y se la ponemos a todos. ¿Cómo sería el final del secreto? No creo, siempre he dicho que no creo que en la historia canon de Piggy vayan a añadir ninguna skin de Minitune. Señor teoría, yo creo que la infección se creó en un lugar muy lejano y al final llega al mundo de Peppa. Mr. P vio esto y se preparó el laboratorio para sobrevivir. Lo mismo con su cuerpo robot. Bunny nos traiciona. Yo creo que la señora P creó la infección. Sería un búnker y dentro Mr. P tendría un monstruo con la fusión de varios infectados. Y al derrotarlo Mr. P, al verse derrotado explota el búnker y sería el final malo. Yo el tema este de los personajes fusionados con varias cabezas, Piggy's arañas, ese tipo de cosas yo no la veo ni siquiera para el final porque en ningún momento de la historia canon de Piggy ha salido nada, ni se ha mencionado nada de cosas así, de mutaciones de ese tipo. Solamente infecciones. Contra teoría, Bunny no pudo ayudar a Mr. P porque si no ya no se habría infectado. Cierto, acompaño esta contratería añadiendo que además Bunny en varios episodios nos ha estado ayudando bastante tiempo. No creo que un enemigo te ayude tanto, ¿no? Además nos hubieran dado alguna pista. Nunca nos han dado ningún indicio de que Bunny pueda habernos traicionado en algo. Mi teoría es que George nos infectamos, pero George no se puede infectar y encuentra la cura. Pero al ver el retrato de su familia se olvida de la poción. Mi teoría es que si vencemos a Mr. P y nosotros, llega la voz desconocida en la cabeza diciendo Esto no es real, es un sueño, despierta. Y nos despertamos en el hospital, están Doggy, Bunny y todos. Yo creo que la señora P fue asesinada por un infectado y de ahí Mr. P crea la infección. Señor, una vez que Piggy en el chapter 8 hizo un gliss para salir afuera y en el filo del mapa estaba Mr. P con un ojo rojo real. No sé. Creo que no he visto eso nunca. Teoría de la imagen nueva tal vez es por eso que salen militares del suelo, por una base subterránea. ¡Uy! Muy buena teoría. Tiene mucho sentido. Aquí encadenando datos, muy 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 buena teoría. Está convirtiendo, haciendo experimentos abajo y por eso salen los militares de abajo, del subterráneo. ¿Seguro? ¿Tiene toda la pinta? ¿Es que sí, verdad? Tiene toda la pinta. Las pesadillas o recuerdos en forma de sueño, teme que se haga realidad y amenaza a Mr. P para recuperarse a su familia y que no se transforme en infectado. Mr. P le dio la poción a Doggy porque en la serie El Papá de Doggy le cae mal a Mr. P. Le cae mal a Mr. P. Al papá de Doggy le cae mal a Mr. P. Y Mr. P le quiere dar al papá, pero a Doggy se la dio. Y como George va y ve la foto de su familia, mi teoría es que los infectados soldados infectan a Cici y a Pony una guerra de infectados y sobrevivientes. Tengo una teoría, todo es un experimento de la TSP y estamos en un campo hecho para eso. Yo creo que viviremos en la pesadilla de Mr. P porque Minitun dice, tus sueños también te persiguen. Mi teoría es que el Mr. P real está secuestrado junto con sus amigos, la zanahoria dulce arándano y pequeña col. Y al que vimos era la papa superhéroe. En conclusión, Mr. P real es bueno junto con sus amigos. Mi teoría es que Mr. P nos mata y supo que nosotros no éramos una ilusión. Y dice que nosotros éramos su única esperanza final malo. Mi teoría es que después de ganarle a Mr. P explota el lugar por una bomba pero logra escapar y nosotros logramos escapar en su helicóptero final bueno. Al final matamos a Mr. P gracias a Bunny y al fondo hay un cuarto y nos encontramos con Penny desinfectada con el retrato de su familia y con ella logramos hacer la cura ya que ella es la paciente cero. ¡Hostia! Mi teoría es que vamos a estar en las alcantarillas y Mr. P nos quiere matar y escapamos y George está infectado. Mi teoría es que Mr. P nos infectará y nos mandará con los robloxianos y los infectaremos a todos y ese sería al final malo. Mi teoría es que había una enfermedad y Mr. P intentó crear la cura y se las dio a Doggy, Bunny y Peppa pero algo salió mal y se creó una pandemia. Vamos al laboratorio de Mr. P después de la explosión. Entonces de mientras nos pasamos el mapa van apareciendo flashbacks de lo que les pasó a la familia de George, Bunny, Doggy, la maestra y los demás. Final secreto. Aparece Super Potato y dice que habrá Piggy 2. Me encantaría ese final secreto. Muy buena idea la verdad. Mr. P es el bueno porque en el capítulo 11 dice que trato de hacer las cosas bien. ¿Quizás cuando estemos siguiendo a Mr. P haya como unas escaleras subterráneas y ahí encontraremos el laboratorio subterráneo? Pues yo espero que sí, la verdad. Si os fijáis, esta imagen es totalmente una zona subterránea sostenida por las grandes columnas que hay y parece muy parecida a la zona del capítulo 11, la zona militar y estas tres imágenes, si os fijáis, que son del capítulo 12 serían esta, que sería la zona del interior, mira las líneas naranjas sería esta, que es como un subterráneo y esta, que también tiene las líneas naranjas y es como una especie de subterráneo son tres imágenes que nos vienen a decir que podría estar conectado esto con la zona militar estas imágenes se parecen mucho a las imágenes del capítulo 11 es decir, que puede estar conectado, esto sería el subterráneo de la zona militar y quizás por eso, como me han dicho en las teorías pueda ser que por eso en el capítulo 11 salen los militares desde el suelo porque hay un subterráneo debajo que es donde Mr. P haría todas las pruebas con las pociones infectando a diferentes personajes puede ser, ¿eh? Capítulo 12, el laboratorio subterráneo ¡Gracias! 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 Gracias.